La Universidad de Monterrey, la Universidad de Monterrey es un nuevo aliado nuestro. Este año comenzamos nuestro convenio, así que Ana nos podrá comentar todas las novedades y qué es lo que aquí pueden optar los alumnos de la Universidad de Adolfo Ibañez en su universidad. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ok, perfecto. Voy a compartir mi pantalla para compartirles una presentación. Ven un segundito. Nada más me pueden confirmar que sí se ve correctamente. ¿Se ve correctamente? Sí. Ok, perfecto. Es un PDF. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Ana Paola Meléndez de la Universidad de Monterrey, que se encuentra en la ciudad de Monterrey en México. La ciudad de Monterrey está ubicada al norte de México. Nosotros somos considerada la segunda o la tercera ciudad más importante después de la capital, que es la ciudad de México. Y tenemos alrededor de cuatro millones y tenemos alrededor de cuatro millones y medio de habitantes. Y son empresas globales. Y son empresas globales. Está, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Heineken. Está la planta de Lego, la planta armadora de Kia. Tenemos diferentes empresas transnacionales y nacionales que son muy, muy importantes para el desarrollo de México y el desarrollo de la industria a nivel global. Nosotros, además, pues somos una ciudad que por nuestra cercanía con Estados Unidos, somos una ciudad con una cultura un poco distinta. En términos de infraestructura, nuestra ciudad, hay muchas como carreteras o avenidas muy grandes para muchísimos automóviles. Es una ciudad que tiene un poco, o recuerda un poco a San Antonio, a Houston, todos los que han visitado estas ciudades del sur de Texas, que son casi, son nuestros vecinos. Más o menos así es como el acomodo de la ciudad y de las construcciones. Nosotros en Números, cada año recibimos a más de 500 estudiantes internacionales en el campo y más de 30 nacionalidades distintas. Y tenemos socios en más de 70 países. Les voy a dar algunos números de 2019. En 2019, la región de donde más recibimos estudiantes fue de Europa. La segunda región es América Latina. Después, estudiantes de Asia, América del Norte y Oceanía. Entonces, como pueden ver, tenemos una gran diversidad de alumnos extranjeros que nos invitan y que deciden venir a la UDEM para un programa de intercambio. Les voy a platicar un poco acerca de nuestra oferta académica, cuáles son los programas que tenemos disponibles para ustedes. Nosotros tenemos 46 programas de pregrado que están divididos en seis escuelas diferentes. Está la Escuela de Ciencias de la Salud, Arquitectura, Arte y Diseño, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería y Tecnologías, Educación y Humanidades y la Escuela de Negocios. Ustedes pueden escoger cualquiera de estos 46 programas. A veces hay algunas carreras que tienen un nombre distinto al nombre que tienen ustedes en su universidad. Pero mientras el plan académico o, digamos, el plan de estudios tenga similitudes, ustedes pueden escoger la carrera que más se parezca o se asemeje a la carrera que ustedes están cursando en su universidad. También tenemos 32 programas de posgrado, 37 especialidades médicas y un doctor en Derecho. Les voy a platicar un poco acerca de nuestro calendario académico. Nuestro calendario es diferente al que tienen ustedes en Chile. Nuestra primavera, nosotros pues al estar arriba del Ecuador, nuestra primavera comienza en enero y termina en mayo. Después tenemos nuestro periodo de verano en junio y julio. Y nuestro periodo de otoño que comienza en agosto y termina en diciembre. Entonces, aquí pudiera suceder que en algunos periodos, pues ustedes tengan que ajustar un poquito, iniciar clases un poco antes o un poco después, dependiendo del periodo en el que ustedes ingresen. Pero nunca hemos tenido ningún problema con ningún alumno de Chile, de ninguna universidad. Entonces, fácilmente ustedes pueden hacer esta planeación e incluirse en algunos de nuestros programas de movilidad. Además de nuestros cursos curriculares, que bueno, es la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. Tenemos más de 3.000 cursos virtuales. La oferta académica, creo que ya se las compartí, si no se las comparto terminando la sesión. Es un Excel, básicamente con toda la oferta académica que vamos a tener disponible para nuestro semestre de primavera. Que es el de enero a mayo y además de los cursos curriculares, tenemos cursos co-curriculares. Estos cursos son, digamos, adicionales a los cursos curriculares que tiene cada carrera y tienen diferentes temáticas. Están cursos de liderazgo, de interculturalidad, de participación ciudadana, sostenibilidad, arte y cultura, salud, deporte y espiritualidad. Nuestros alumnos de intercambio también pueden participar de estos cursos co-curriculares. Uno de los cursos, digamos, más popular al que los alumnos extranjeros o, bueno, de intercambio se están registrando es a nuestro curso de interculturalidad. Este es un curso que, pues, sensibiliza a los estudiantes en competencias interculturales. Esto es súper importante porque a veces pensamos que por el simple hecho de viajar a otro país, pues, ya estamos aprendiendo, pues, a tolerar otras culturas, a tolerar otras costumbres, a ser empático. Todas estas competencias interculturales que, pues, uno va aprendiendo un poco sobre la marcha. Pero a veces esta experiencia del viaje no basta. A veces uno tiene que confrontarse, pues, un poquito más directamente con estas diferencias, reconocerlas y entender, pues, que todas las personas alrededor del mundo somos distintas y que debemos de mantener, pues, un respeto, ¿no?, hacia todo esto. Entonces, ese es un curso muy popular que ustedes pueden tomar. Además de esto, también tenemos cursos de idioma. Tenemos disponible inglés, francés y alemán. Entonces, si ustedes están interesados también en estos cursos, tenemos diferentes niveles. Está, obviamente, inglés básico, intermedio o avanzado. Lo mismo con francés y alemán. Los alumnos deben mandar la siguiente papelería como su requisito para la movilidad, ya sea movilidad en campus, que ahorita está suspendida, o la movilidad virtual. El primer documento que necesitamos es la solicitud de admisión. La solicitud de admisión es un documento bastante sencillo donde ustedes tienen que poner, pues, su nombre, su dirección, qué programa es el que van a escoger y una firma al final. Además, necesitamos una copia de su pasaporte. Puede ser su pasaporte o su DNI o su licencia de conducir o un tipo de identificación oficial que tenga su fotografía y su firma. Entonces, no necesita ser el pasaporte si no cuentan con él. También necesitamos una copia de su récord académico. Esto es, pues, su transcript o su cardex, como ustedes le llamen en su universidad. La copia de sus calificaciones para entender un poquito cuáles son las clases que ustedes ya han llevado. Y dos cartas de recomendaciones escritas por profesores. Estas cartas son de formato libre, no necesitan un formato en específico y tampoco tienen que estar dirigidas a una persona en específico. Solo tienen que estar dirigidas a la Universidad de Monterrey y puede ser cualquier profesor. He tenido algunas preguntas. A veces me preguntan que si puede ser su profesor de deportes o su profesor de canto, de teatro, de danza. Y sí puede ser. Solo tiene que ser, pues, algún curso que ustedes hayan tomado y con eso es suficiente. La copia de seguro médico, este no es un requisito para ustedes. Obviamente, para la movilidad virtual, pues, no se necesita la copia del seguro médico. Les voy a platicar un poquito sobre iLink. iLink es nuestra asociación estudiantil de alumnos regulares de la UDEM. Estos son, pues, alumnos que son de aquí de la ciudad de Monterrey y que se dedican a organizar actividades para alumnos extranjeros. Aquí, pues, hacen todo tipo de actividades, ya sean sociales, culturales, de servicio comunitario, de contacto con la naturaleza y, pues, mucho más. En este momento, el semestre pasado, o bueno, este semestre que está terminando, organizaron varias actividades muy interesantes para los alumnos de movilidad virtual. Nosotros queremos que conozcan un poco acerca de la cultura mexicana, pero también que ustedes tengan la oportunidad de presentar la cultura de su propio país. Siempre es importante o interesante conocer de viva voz cómo es la cultura de uno mismo. Porque muchas veces, pues, podemos tener estereotipos o podemos tener ideas preconcebidas sobre cómo es alguna nacionalidad y, pues, a lo mejor estamos equivocados. Los chicos de iLink, además, bueno, algo que les va a dar un poco de risa y que seguramente es muy, bueno, siempre es muy específico para los alumnos de Chile, es que a los alumnos, o bueno, la gente que vive en Monterrey se les dice regio. Yo sé que regio o regia en Chile significa otra cosa, que significa que son muy guapos o que son así, como personas, pues, sí, muy bonitas, pero pues así es la gente de Monterrey, se les dice regio. De hecho, hay un club de fútbol, que aquí el fútbol en Monterrey es también otra de las cosas que es súper importante. Hay dos equipos que son muy representativos. Están los rayados de Monterrey y el grupo, bueno, el equipo de tigres, que, bueno, si eres tigre o rayado, siempre les van a preguntar. Entonces, donde el fútbol también es bastante importante. Les voy a presentar algunas fotografías de nuestras instalaciones. Esto que están ustedes viendo son las residencias universitarias. Nosotros somos de los pocos campus en América Latina que cuentan con residencias adentro del campus. Si ustedes escogen, pues, venir en algún momento de su carrera, venir a un intercambio presencial, cuando ya podamos, después de toda esta pandemia, después de todo esto que está pasando, tienen la opción de quedarse en nuestras residencias. En las residencias tenemos, obviamente, muchos servicios adicionales. Tienen gimnasio, sala de computación, cuartos de estudio. Hay una sala de billar, sala de televisión, diferentes salones como para, hay diferentes clubes dentro de las residencias. Hacen muchísimas actividades. Hay servicio de lavandería, tres cocinas diferentes. Ustedes pueden cocinar ahí. Y también hay, obviamente, atención de seguridad 24 horas y servicio médico también. Esta es una foto que me gusta mucho. Nosotros estamos rodeados de montañas. Entonces, realmente, nuestras montañas están muy, muy cerca a donde está el campus. Y la verdad es que es un paisaje y una vista increíble. Este es nuestro edificio de arte, arquitectura y diseño. Es un edificio que fue creado por el arquitecto japonés Taba Wando. Es su única pieza en América Latina. Y, pues, bueno, es un edificio súper, súper importante para nosotros. Aquí tenemos dos diferentes salas de museo para que los alumnos presenten sus trabajos. También hay, pues, todos los talleres que ustedes puedan imaginarse para el diseño, ¿no? Talleres de confección, talleres de madera, de polímeros, de acero, de muchísimos materiales. Y, bueno, pues, aquí, de hecho, cualquier estudiante no tiene que ser de estas carreras de arte, arquitectura y diseño. Puede visitar el edificio sin ningún problema. Este es uno de los pasillos de nuestra universidad. Nuestra universidad combina mucho la arquitectura como entre el paisaje. Como que siempre se combinan mucho estos espacios que están adentro, como con un techo adentro de un campus, pero al mismo tiempo están afuera. Esta es una imagen muy representativa del campus. Aquí tenemos al fondo, del lado izquierdo, el edificio gris, es nuestra biblioteca. Y al fondo, el edificio rayado, es donde está mi oficina, bueno, la oficina de programas internacionales. Aquí tenemos cafetería, teatro y los salones de danza. Esta es la biblioteca. Este es el edificio más nuevo que tenemos en la UDEM. Aquí este edificio se llama Estoa, tiene muchísimos espacios para los alumnos. También tiene restaurantes, tiene tiendas, tiene muchísimas cosas. Este es nuestro edificio de rectoría. Nuevamente, las montañas por detrás también las tenemos. No les voy a dar ahorita las opciones de alojamiento porque solamente tenemos disponible la movilidad virtual. Pero bueno, estos son más o menos los costos en cuanto a las residencias universitarias. Adentro del campus son alrededor de 2.120 dólares. Y fuera del campus pueden conseguir una oferta súper variable de alojamiento entre 300 a 450 dólares al mes. Este es mi contacto de información. Está Hilde González, que es nuestra directora de servicios para estudiantes internacionales. Y yo, Ana Paola Meléndez, con mi correo ana.meléndezj.com. Me pueden enviar un correo y yo con mucho gusto puedo corresponder a todas sus solicitudes. Les pido que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como UDEM International Exchange. Y en Instagram como ilink-monterrey. O bueno, mty. Y pues esperamos tenerlos en nuestra universidad. Nosotros tenemos una oferta de cursos virtuales súper amplia. Entonces, nada más es cosa que lo revisen. Que ustedes puedan ver si hay algún curso en el que estén interesados. En la UDEM, ustedes pueden llevar un máximo de seis cursos registrados. Entonces, ahí va a depender un poco con su universidad de origen, cuál es el monto total o cuántos cursos ustedes pueden tener en el extranjero durante un semestre virtual. Si quieren, pues estoy abierta a que hagan algunas preguntas.